¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del renacimiento de una unión que ha tenido algún que otro éxito de McLaren y Mercedes-Benz y bueno, que vuelven para esta nueva temporada 2021 a la Fórmula 1 y bueno, luego de dos décadas que dieron para anécdotas de dos tipos, va a volver a la fórmula 1. Y bueno, vamos a ver esta unión que ha tenido solamente dos campeones en la Fórmula 1 en 1998 y en 1999 al Finesse Nikka Hakkinen y en 2008 al actual campeón mundial Lewis Hamilton que consiguió en ese momento su primer título mundial y el único con la escudería con domicilio en walking y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de seis temporadas de travesía por el desierto, la compañía alemana Mercedes-Benz va a volver a ser motorista de la escudería McLaren recuperando así una asociación histórica para el equipo con cuartel central domiciliado en walking. Una unión que esperan pueda devolver a la estructura inglesa que en su día creó el fallecido ingeniero y corredor neozelandés Bruce McLaren a la zona privilegiada de la parrilla. Luego de las épocas más doradas de McLaren con los motores japoneses Honda y después de un paso fugaz con la estadounidense Ford y la francesa Peugeot, el equipo que en ese momento estaba comandado por Rontenis decidió iniciar una nueva asociación con Mercedes-Benz en la temporada 1995. Una unión que en ese entonces nadie podía imaginar la repercusión y la trayectoria que terminarían cuajando. Bueno, durante las primeras temporadas entre 1995 y 1997 el equipo con domicilio en walking no mejoró bastante su número respecto a las últimas temporadas. No consiguió su primera victoria hasta el primer gran premio de la temporada 1997 en Australia a manos del británico David Kulhar, un año en el que acabarían consiguiendo tres victorias y siete presencias en el podio. Y además recordemos que en el último gran premio de 1997, del cual, o sea el gran premio de Europa en Jerez de la Frontera, que decidió el título entre Mako Schumacher y Jacques Villeneuve, del cual en algún momento les voy a hablar. En ese momento, en ese momento, Nika Hakkinen consiguió su primera victoria, ya que era desconocido para la Fórmula 1 hasta ese mencionado evento. Bueno, el gran cambio nos llegó hasta la temporada 1998, posiblemente la mejor temporada en la historia de esta sucesión. También, McLaren, Mercedes Benz, conquistó el campeonato de escuderías, el último hasta estos días. Y también el de corredores en manos del finés Nika Hakkinen, un corredor finlandés que repetiría también el triunfo en el año 1999 junto a la escudería inglesa. Luego de varios años de gloria, McLaren estuvo peleando por las posiciones de arriba durante los primeros años del último siglo. De este actual siglo, entre 2000 y 2003, aunque finalmente no pudo vencer a una muy fuerte escudería Ferrari, capitaneada por el alemán Michael Schumacher. Después de esos años, McLaren tuvo un pequeño bajón en 2004, terminando quinto en el campeonato de escuderías, justo antes de que se recuperara en 2005 y 2006, teniendo mejores resultados. Para el año 2007 llegó la polémica con el asturiano Fernando Alonso y el inglés Luis Hamilton. Por aquel entonces debutante al manubrio, tanto McLaren como Mercedes consiguieron hacer un gran monoplaza, pero ellos mismos terminaron perdiendo ambos campeonatos en favor de escudería Ferrari. El Fineski y Mirreikkonen aventajó un punto a los dos pilotos del equipo domicilado en walking, luego de varios encontronazos entre ellos dentro y fuera de la pista, mientras que el Consejo Mundial del Motor privó a McLaren de cada punto conseguido en constructores por espiar a la escudería Ferrari. Bueno, recordemos que ahí estalló el famoso Spygate, en el cual se coludieron el inglés Nigel Stepney de Ferrari, el único que quedaba de Ferrari en ese momento de esa gloriosa década que terminó de esa gloriosa época de triunfo de la escudería Maranello y otro inglés, Mike Corblan, que era de McLaren. Y bueno, en ese momento tanto McLaren como Ferrari despidieron a sus dos empleados. Bueno, después de ese año que fue tirado a la basura, McLaren y Mercedes sufrieron un fuerte golpe y no pudieron volver a esa época, aunque eso sí, desde 2008 hasta 2012 el equipo todavía era competitivo y logró varias segundas y terceras plazas en el campeonato mundial, con muchas victorias y podios acumulados entre todos esos años. Las dos últimas temporadas dictaron su sentencia. Luego de la entrada de Mercedes Benz a la Fórmula 1 como conjunto propio para la temporada 1010, McLaren vivió un pequeño bajón que culminó sus peores años durante 2013 y 2014. Bueno, en este primero estaba Sergio Checo Pérez, dos temporadas en las que no consiguieron ningún triunfo y solo dos podios en el Gran Premio de Australia 2014, que sería el último podio del equipo domiciliado en Walking hasta 2019 de la mano de Carlos Sainz en el Gran Premio Brasil. Unos años que rompieron la relación y que significaron el adiós de la asociación McLaren-Mercedes hasta la nueva temporada en 2021. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chau.